Los latinoamericanos y caribeños no nos consideramos patio trasero ni patio delantero de nadie. Es una noción que nos ofende y la rechazamos. Al constituir la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, los países de nuestra región, reafirmamos el apego irrestricto a la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación. Al promover la necesaria unidad e integración regional, enraizamos el compromiso de respetar la diversidad entre nosotros. En esta región, compartimos países grandes y pequeños, los que son ricos en recursos naturales y los que carecen de ellos, los que exportan hidrocarburos o energía eléctrica y los que le importan, los grandes productores de alimentos y los que necesitan del comercio exterior para satisfacer sus necesidades. Además, están los pequeños países insulares que merecen un trato preferencial y diferenciado en la conducción de sus relaciones económicas internacionales.